El presidente electo tiene que enfrentar cuatro desafíos importantes en la economía. El primero relacionado con la pandemia del COVID y este está en lograr la inmunización lo más posible de la población ecuatoriana. Sin un plan adecuado de inmunización no va a ser posible una reactivación del aparato productivo ecuatoriano. Con esto va a tener que enfrentar también la reactivación del aparato productivo a partir del sector real de la economía. ¿Y por qué planteamos esto? Porque necesita dar un shock de confianza para la reactivación del empleo. Es necesario que se genere en el primer año al menos más de un millón de empleos para lograr por esta vía poder solventar las necesidades de consumo que tiene la población. ¿Y por qué esto es importante? Porque se necesita combatir los niveles de pobreza a que nos ha llevado. La crisis económica previa a la pandemia y la situación de la pandemia unido a que no tuvimos las reservas suficientes para poder enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. La única forma real y posible de que se enfrenten las situaciones de pobreza es generando empleo y empleos decentes, de productividad creciente y que además se respeten las condiciones sociales que tiene que tener un empleo adecuado en el marco de las condiciones del siglo XXI y las necesidades de la población. El tercer desafío que va a tener que enfrentar el gobierno está relacionado con la corrupción. ¿Qué significa esto? Que se necesita instaurar elementos importantes de institucionalidad y dejar que las leyes y que la justicia hagan que aquellos actos de corrupción antes y durante su gobierno se cumplan, que tienen que devolver los recursos, pero además de eso que la ley haga las funciones que tiene que hacer. Dejar libertad de acción al sistema jurídico, pero además si logramos que los recursos con que cuenta el Estado, que son escasos, sean utilizados de manera eficiente y que no se hagan inversiones públicas ineficientes, estaremos dando un paso de avance importante que nos llevaría a nosotros a que los recursos con que cuenta el país sean bien utilizados y que las inversiones sean eficientes desde el punto de vista social. Y después tenemos que ir a una transformación mayor que es el estabilidad y es transformar este Estado centralista que se tiene en un Estado descentralizado donde los territorios ocupen cada vez un papel más importante en el desarrollo. El mundo de hoy ya no es un mundo al estilo del final del siglo pasado, principio de este siglo, donde la globalización era el todo. Ahora, señores, estamos enfrentando, vamos a enfrentar una nueva ola de la globalización donde lo local y lo territorial va a jugar cada vez un peso más importante. De ahí la necesidad de acercar lo más posible la toma de decisiones a la ejecución de las acciones. Y esto se puede lograr solamente descentralizando y dándole un papel más importante al desarrollo local y territorial. En otras palabras, muchas transformaciones, muchos retos va a tener que enfrentar el gobierno del presidente Guillermo Lazo. ¿Qué es difícil? Es difícil. ¿Qué es imposible? No es imposible. Pero para elaborarse, todos, pero toditos, tenemos que poner el hombro.